Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si falo pa' parecer que tú estás dura Toma tu cinta, la plata, con un paso, puso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, pasa y la mami De eso se trata, si tú eras mi gata Cortamos la plata